La resina y hojas de los árboles. Habitualmente aparcamos el coche a la sombra de un árbol para así evitar que cuando nos montemos su interior esté a una alta temperatura y lo molesto que resulta. Si llueve, las gotas que caerán sobre el coche habrán arrastrado la resina del árbol quedando depositada y pegada sobre la carrocería, las ventanillas, los cristales y las distintas gomas que hacen la junta entre cristales y carrocería. También caerán hojas acompañadas de mucha suciedad por lo que podrían arañar levemente la superficie.